¡Hola cazadores! Bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cia. Bueno, pues la misión de hoy del Monster Hunter 4 nos toca dar caza a un Zinogre, un Kirin y un Rayan. Así que vamos allá a ver qué tal se desarrolla este combate. Bueno, esta misión la ha escogido uno de mis compañeros del equipo, ¿vale? Del grupo. Y bueno, he de decir que es la primera vez que la hago. Así que vamos a ver qué tal se desarrollan los acontecimientos. Bueno, los monstruos por separado ya me he enfrentado varias veces a ellos, pero al que más, al que más, obviamente al Zinogre. El Zinogre en sus dos variantes, el normal y el esticio. Yo creo que ya podríamos haber diezmado la población mundial de Zinogre. Y bueno, también voy a comentaros que el arma que llevo es la Char de Axe del Zabuazahiru. Zabuazahiru, uy. Se me traba un poco el nombre. Bueno, es el tiburón este que sale en esta zona helada, ¿no? En el mar de hielo. Es el Zabu. Es el tiburón que cuando se come a alguien se hincha y parece una pelota gigante y va rebotando por todo el escenario. No sé si os acordaréis del gameplay que hicimos. Pues bueno, es la Char de Axe de Zabuazahiru. Y bueno, pues la he escogido porque hacía mucho que no la utilizaba y al verla y tal, pues digo, pues nada, pues voy a utilizarla porque me apetecía. Y además, bueno, porque tiene el elemento hielo. Pero la Char de Axe en realidad quizá no es el arma más adecuada para monstruos tan rápidos como esto, sobre todo el Kirin, que el Kirin es súper rápido, dicho que no para. Y el Rayan, porque yo creo que de los tres que tenemos aquí, el más tranquilito de los tres va a ser el Finobre. Y aún así también es movido. Pero bueno, es un arma, lo que decía, pues que me apetecía utilizarla. Y a veces, pues... Hay que darse un capricho, ¿no? De vez en cuando. Y bueno, ya todo esto, ya veis que vamos aquí peleando contra el Sinogre. Vamos, eso, luchando contra él y haciéndole daño, atacando, esquivando golpes. Y aquí va la segunda cabalgada del Sinogre. Así que vamos a aprovechar este momento para afilar el arma. Y ahora ya está, cabalgada con éxito. Y nos tiramos como... como hienas. A por el pobre bicho. Ella no tiene cola. Ahí está la cola que se la hemos cortado ya. Mira que... Que... Ya lo diré. Que, bueno, que he luchado contra monstruos y que ha pasado muchas veces y que seguirá pasando. Que cuando un monstruo cae al suelo en KO o con una cabalgada y tal... Todos nos lanzamos ahí, vamos corriendo hacia ellos como... Como locos ahí a golpearles. Y sin tregua, ¿no? Y... Pero es que aún a día de hoy, después de tantas veces que lo he visto... Pues me sigue marcando una sonrisilla en la cara, ¿no? Como diciendo, mira cómo nos aprovechamos de un momento en el que el monstruo está indefenso. Bueno, pues ya está. El finogre... Ha caído. Nuestro primer rival... De la noche... Pues... Chimpun. Y nada, vamos a carbear todo lo que podamos. Porque sí, aún sigo necesitando cosas. Hay muchas cosas, hay muchas cositas aún que me quedan por... Por hacer, armas, armaduras y demás. Y bueno, además... Recordad que después de... De acabar con todas las armaduras de rango alto del Blademaster... Pues pasaremos a hacerlas de... Al de artillero. Vale, pues para... Para mostrarlas también. Venga, ya casi me olvido de la cola. Que también hay... Cositas para recoger. Y venga, a la espera de que salga el Kirin. Todavía no está por aquí. Pues venga, vamos a recoger esa... Este brillantito, esta lagrimita. Ah, mira, ahí viene el Kirin. El wey. Que me trabo el Kirin. Ahí viene el Kirin... Trotando. Es que es súper chiquitín. Es súper chiquitín, pero es... Súper pelmazo el monstruo. Y es súper pelmazo en el sentido de que... No para quieto. Aparte de ser... En mi opinión... El monstruo más inquieto de los tres que... Que me tocan hoy. Aquí... En este combate. Yo también creo que es el monstruo más inquieto. Que más se mueve. Y que menos... Tiempo quieto en un sitio se está. De todo el Monster Hunter 4. Es, vamos, nervio puro. Y perdonad que lo repita tantas veces... Pero es que creo que es una de las principales cualidades de este monstruo. Bueno, digo cualidades por no llamar defectos. Porque para los pasadores es un defecto, ¿no? Que el monstruo esté tan poco rato quieto. Ahí, venga, ahí. Sí, sí. Me he podido ahí... Soltar unos cuantos golpes buenos. Bueno, de momento parece que se comporta. De momento vamos... Haciéndole... Un buen nivel de daño. Entre todos. Y bueno... Ya comenté cuatro cosillas del Kirin en su día. Pero... Las vuelvo a recordar, ¿no? Aquí mientras llega el combate. Os comento que... Kirin... En el Monster Hunter 4. Pues... Ahora se le puede romper el cuerno. Ya podemos romperle el cuerno al... Al caballito unicornio este. Y que... Bueno, su punto débil es la cabeza. Así que... Si podemos pegarle la cabeza, mejor. Oye, oye, qué bien, qué bien, qué momentazo, qué momentazo. Cuando cae al suelo es cuanto mejor se le puede pegar en la cabeza. Ese ha sido el momento de oro. Para poder pegarle. Buah, polvo. Venga, polvo de vida, polvo de vida. Uf, otro polvo de vida. Venga, venga, venga. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Vale, os diréis por qué. Digo, no por mí, sino por... Por... Uno de mis compañeros, el tercero, el que tiene nombre en japonés. Vale. He visto que estaban ahí pegándole al Kirin. Y la vida de... Pues... De este cazador, de este chico. Estaba súper bajita. Y... Digo, bueno, pues en vez de atacar voy a tirar un polvo de vida. Digo, porque si no, se nos muere. Y menos mal que he echado el polvo de vida. Porque acto seguido el Kirin ha soltado un ataque. Y... Bueno, ha vuelto a bajarle la vida a mínimos. Hemos vuelto a echar otro, pues también para... Para asegurarnos que... Que no hubiera ninguna baja. Menos mal, menos mal que me he dado cuenta. Seguramente el chico estaba ahí tan... Concentrado en intentar pegar al caballo este inquieto. Y no se habrá percatado. De... De lo bajita que estaba la vida. O a veces, ya sabéis que... Que cuando estás en una buena posición... Para pegar a un monstruo y le estás pegando bien... Pues se arriesga un poquito más, ¿no? Y digo, bueno, pues ya que estoy aquí voy a arriesgarme a ver... A seguir pegándole en lugar de curarme. Pero es que el Kirin... Aparte de ser un animal súper inquieto... También pega unas buenas tortas, ¿eh? Mira, mira, mira. Oh, qué bien. Qué bonito. Sí, sí. A la mira. Y encima para el suelo. Venga, venga, venga. Ahí está, chicos. Muy bien. Pegarle bien. Qué pena que no... Que no haya chat de voz para dar ánimos en esos momentos. Párate tú a escribir ahora en mitad de... De un monstruo como éste. Venga, aquí ni nos lo pensamos, ¿eh? Venga, venga. Desatúrdate. Venga, fuera. Ahí está. Bueno, ya os digo que... Que el Kirin... Mete unas buenas tortas, ¿eh? A la... Venga, vamos allá. Vamos a tener que volver a subirnos la vida. Sí, sí. Me la subo porque estaba ahí el fondo... Tirado en el suelo. Pero entre que llego allí y tal... Pues el monstruo ya se ha levantado. Y no me merecía... La pena ni intentarlo. Por eso me he quedado a recuperarme. Mejor conservar la vida alta para evitar... Disgustos. Y venga, vamos a ver. Además me ha aparecido aquí al lado después de curarme. Nunca sabes por dónde te va a salir este caballito unicornio. Por cierto, ahora que hablo de unicornio... Normalmente a las niñas pequeñas que entran en la fase de princesa Disney. Que digo yo, ¿no? Es que están con las princesitas, los unicornios, mariposas y demás. Pues eso. A la niña que quiere un unicornio... Es porque no conoce al Kirin. O sea... Conoce al Kirin y se le quitan todas las ganas de unicornio... Vamos, para el resto de su vida. Madre mía. El picho este. Qué guerra está dando. Había empezado bastante bien, pero... Ha llegado un momento en que se está poniendo revoltoso. Y nos está complicando la cosa bastante, ¿eh? Nos está complicando la cosa. Con lo bien que había empezado... Mira, pero si es que... Es que nos tiene para arriba y para abajo todo el rato. Nos ha movido otra vez. A ver, bichito. Ven aquí, que te pegue un poquito. Además, no hace gracia el Kirin porque en lugar de galopar como un caballo... Buah, qué... Qué rapafuelo se ha metido ahí. Pues iba a decir que me hace gracia el Kirin porque en lugar de galopar... Va dando saltitos al... Es como un cervatillo. Saltitos, pero... Saltitos largos, ¿eh? Que le llevan de una puta a otra del escenario en un tris. Guay, rebota. Bueno, creo que ya os había comentado... Que el punto débil del Kirin es... Es la cabeza. Es una de la cabeza, el cuerno y tal. Por si acaso lo repito, por si no... No lo había dicho. Otra vez. Mira, ya no sé cuántas veces he hecho el giro ya. Buah, mañana... Estos tres trafadores van a tener agujeta. Buah, y rebota. Ahora no. Bueno, por fin, el Kirin ha caído. Madre mía, nos ha traído como locos corriendo de un lado para otro del escenario. Y bueno, lo que os decía, que al principio habíamos empezado bastante bien, la cosa va... Tal, pero luego el Kirin nos lo ha estado poniendo complicado con tanto movimiento para arriba y para abajo. Y esos buenos ataques que nos ha metido a todos. Bueno, ah bueno, ahora que lo carbeaba, también os recuerdo que en el Monster Hunter 4 al Kirin se le puede carbear tres veces. Vale, le han aumentado una más. Bueno, a ver, vamos a acabar de prepararnos antes de enfrentarnos al Rayan. Por cierto, cuando he dicho los tres monstruos, creo que los he dicho bien, ¿no? He dicho Sinogre, Kirin y Rayan. Bueno, si me he confundido... Bueno, pero son lapsus del directo. Pero yo diría que sí, que los he dicho bien. Bueno, aquí tenemos al fondo al toro minotauro simiesco. Es un... Como veis es un Rayan normal, no es un Golden Rayan. Pero bueno, eso no quiere decir que deje de ser peligroso, ¿eh? También tiene su aquel. Y sobre todo porque es otro de estos monstruos muy rápidos y con algún otro ataque que te puede dejar temblando de vida. Vamos a hacer una cabalgada. Mira, 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 mira. Oye, es que es brutal cómo se remueve este bicho en las cabalgadas. Es brutal. Ahí, 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 ahí. Ahí está. Perfecto. Y ahora todos ahí, como lobos, a tirarnos encima. A pegarle por todo el hueco que encontremos. Y fuera. Qué bien, qué bien. Aquí le hemos metido unos cuantos golpes bien dados. Y este último no. Se ha movido. Pero ya sabéis que no se puede, una vez se inicia la carga, no se puede parar. Por la retaguardia. A traición. ¡Uf! Eso sí que ha sido a traición. Madre mía, qué torta. Venga, subimos la vida. Un poquito más. Y ala, de vuelta al combate. Míralo, míralo. Y está al fondo mirándonos. Pensaba que iba a venir corriendo, pero nos ha parado a lanzar una bola de esas. Mira, mira, otra vez, otra vez. ¡Ay, ahora sí! Yo es que, de verdad... Creo que ya lo dije, pero vuelvo a repetirlo. A mí se me asemeja más a un toro que a un mono. Ha hecho una esquiva ahí. Y vamos a por el... Por aquí, por el ladito. ¡Uy! ¡Otra vez! Ya sabéis que yo soy de acercarme más por el lateral para controlar todos estos ataques frontales que hacen. Si nos acercamos por un lado, pues es más fácil esquivarlos. Toma ya. ¡Venga! Ahí está. ¡Uf! 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 Ha ido justito, pero... Con éxito. Bueno, vamos a colocar una trampa. ¡Hala! Me ha cortado la trampa y encima me ha metido ahí una torta que pa' qué. Ahí le tengo misión. ¡Uy! Tetsu ha muerto. Es que no me están... ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡No, no, no! ¡Muero! 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 Bueno, he muerto. Es que ahí no podía hacer nada. Me... No, no, no. Me había ahí aprisionado. Me ha pegado la hostia y luego me ha comido. Y no podía hacer nada. No, estaba intentando esquivar para luego tomar una porción máxima, pero... No... No ha podido ser. Bueno. O sea... Ha hecho aquí un doblete casi de seguido. Primero Tetsu. Luego yo. Nos hemos encontrado aquí Tetsu y yo en la salida otra vez a esta zona tipo arena coliseo. Y venga. Ahí está. Otra vez con toda la vida máximo. Y preparados de nuevo para el combate. Maldito monstruo que me has matado. Toma. A mí y a mi compañero. Y toma. Y toma. ¡Uy! Bueno, nos hemos pegado un golpe mutuamente. Venga, ahí está. Una trampa. Perfecto. Muy bien. Venga. Ahí. Ahí. Mira. Mira. Los tres ahí. Con globos al cuello. Oh, qué bonito. Qué bonito. Ahí. Mira cómo están pegando ellos. Y la descarga. Que la había metido yo antes. Venga, venga, ahí está otra trampa. Venga, Rayan bonito. Venga la trampita. Venga, venga, venga. Es que me sigue haciendo gracia. Se nos vean los tres corriendo directos a él. Ya va. Solo nos falta gritar. Gritar mientras nos acercamos con las armas. Ahí blandiendo al viento. Buah, qué paliza le ha caído ahí al Rayan. En venganza por las dos muertes que se ha cobrado. Eso sí. Hay que tener cuidado de que no nos vuelva a matar. Pero, ostras, es que... No, no, es que estaba ya acorralada. No podía... No me ha dejado hacer nada. Ha sido... Bueno, pues ya cae el Rayan. La verdad es que ha sido un combo muy bueno por parte del Rayan. Porque... Porque... Es que no podía hacer nada. No, no. Me ha pillado ahí de pleno y... En fin. Bueno, son gajes de las cacerías, ¿no? A veces aunque se vaya con cuidado. Porque ya veis que yo siempre intento mantener la vida al máximo. Precisamente para que no... Ocurran estas cosas. Pero... A veces... El monstruo da con un... Un buen combo de golpes. Y... Pasa lo que pasa. Nada, pues. Pero al final hemos conseguido acabar con los tres monstruos. Hemos salido victoriosos de... De esta misión. Así que... Nada. Espero que os haya gustado esta cacería. Ya sabéis que nos vamos viendo en próximos vídeos. Más de Monster Hunter y de otras series. Y como siempre, solamente me queda desearos que tengáis buenas cazas. Y volver a recordaros que nos vemos en próximos vídeos. Así que... Cazadores... Nos vamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.